Muy buenas noches, bienvenidos queridos amigos a esta nueva edición de su programa Enigmas de Radio Interferencia. Como siempre, todos los días miércoles a partir de las 22 horas y por supuesto para estar en compañía de cada uno de ustedes en diferentes partes donde se encuentren. Y por supuesto, entregarles los últimos detalles, algún tipo de anuncio anecdótico, algo también que puede ser inédito en este programa el día de hoy. Tenemos un gran invitado junto al panel que siempre nos une todos los días miércoles, Marcelo Moya, que también se puede ingresar dentro de un ratito más. También está Germán Manríquez en la parte técnica, colaborando con todo lo que es la parte video y imágenes. Junto a Mario González en los controles generales, donde está haciendo todo el enganche ahí para comenzar esta tertulia ufológica entre amigos. Como quien también nos visite el día de hoy, un gran amigo, Gustavo Rodríguez, quien lo vamos a presentar como corresponde, ¿cierto? Y no sin antes darle el pase a mi querido colega ahí, Mario González, para dar ya el inicio a este programa con quienes hacen posible esta transmisión el día de hoy. Buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias, Pablo, por ese tremendo pase. Fue una jugada en la de chica. La defensa pasó volando. Ya estoy listo para poder ingresar y hacer el gol. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Oye, gracias por estar presentes el día de hoy en el programa Enigmas. Siempre los días miércoles pasadito de las 10 de la noche junto a todos ustedes a través de Interferencia FM 106.3 en Quintero y las páginas asociadas en Facebook Live y la caja de comentarios como es costumbre nuestro público presente. Así que el día de hoy se viene una temática muy interesante, una conversación entre amigos, eso quiere decir, entre nosotros y también quienes están viendo el programa. Y pedir a los que están conectados en este momento también puedan compartir en sus perfiles, ya que su propina es nuestro sueldo, como dicen por ahí, y compartir significa crecer más en el programa. Así que, ¿qué más puedo decir? Que comencemos este programa, pero dando la bienvenida a nuestro participante internacional, máster de las comunicaciones, de los programas y también los debates ufológicos. ¿Quién mejor que nuestro querido amigo Germán Marríquez? ¿Cómo estás, Germán? ¡Muteado! Ya estás desmuteado. Muy buenas noches, gracias por esa rimbombante presentación, estimado Mario. Se agradece. No, 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 por favor, ustedes saben que yo soy... Yo soy así siempre, no se me van a ir nunca, ni lo humo a la cabeza, ni nada. Por favor. No, bueno, de alguna forma quizás disfrutando de estos días, ¿cierto? Donde tenemos una temática ufológica que está dando la vuelta alrededor del mundo. Si bien algunos el día de ayer terminaron el día prácticamente suicidándose después de haberle dado tanta expectativa a lo que iba a ocurrir en el Congreso de los Estados Unidos, otros en realidad ya estábamos un poco más curtidos y sabíamos en realidad de lo que iba a suceder. Así es que ese va a ser materia que vamos a desarrollar con más tranquilidad durante el programa. Así es que muy buenas noches, gracias a todos los que ya están conectados, a los que están por conectarse. También la invitación a que puedan ya dejar sus saludos a través de la caja de comentarios, que nos digan desde dónde nos están escribiendo, de dónde nos están viendo, ¿cierto? Saludos, preguntas para el panel, para nuestro tremendo invitado del día de hoy. Sean todos bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Adelante, estimado Capitán Ufo. Capitán Ufo. Y vamos a comenzar, como es clásico de Enigmas, saludando a los queridos auspiciadores que nos acompañan todas las semanas. Como cada día miércoles, estamos junto a ustedes acá en Enigmas, temporada 2022. Saludamos a nuestros auspiciadores. El Fogón del Duende. Pap, Restovar, con un grato ambiente, en donde nos puedes visitar en el Camino El Tebo, vecinal sin número, en Orcón. El mejor encuentro todos los fines de semana. Congelados, Puerto Frío, con toda su variedad en productos congelados. Todos de primera calidad. Ubícanos en el interior del Strip Center, en la comuna de Quintero. Puerto Frío, congelados de primera calidad. Ganadera Santa Paulina, la esquina de la economía. Toda variedad en carnes. Ubicados en Arturo Prat, esquina estrella de Chile. Esto en la comuna de Quintero. Los mejores cortes. La mejor elección está en Ganadera Santa Paulina, la esquina de la economía. Rosy. Ropa con experiencia. Gran variedad en prendas de vestir de toda temporada y costuras en general. El mejor vestir lo pueden encontrar en Cabo Ortiz, en el centro de Quintero. La mejor ropa, la mejor pinta, en Rosy. Aguas de la Bahía. Ocho vasos al día. Agua purificada en su propia planta. En su variedad de 20, 10 y 5 litros. Además de botellas de agua soda de un litro. Refresca tu día. Refresca tu vida. Con Aguas de la Bahía. Del Pasaje Café. Te atiende con una gran variedad de productos. Como pastelería, tortas, sándwich. Y su especialidad en distintos preparados en café. La mejor junta. La mejor conversación. En Pasaje Café. Estamos en Federico Albert 153, en Quintero. Vamos, damos inicio a Enigmas. Temporada 2022. Muy bien, buenas noches nuevamente para todos los que se están integrando en este momento. Estamos iniciando un nuevo capítulo del programa Enigmas, ¿cierto? Con un invitado muy, muy, muy importante, un investigador nacional con muchos años. En este momento, bueno, nuestro amigo Pablo Enríquez también ya está dispuesto ya a dar el vamos, ¿cierto? Lo dejo a él con la palabra, porque es nuestro conductor, animador, fundador y todo. Así es. Bueno, estábamos haciendo unos últimos tips técnicos, porque la señal acá está llegando un poco retardida. Así que me tuve que traer un cablecito para instalarlo ahora, una vez que hagamos una breve, un corto cortito, ¿ya? Bueno, estamos en este programa Interferencia. Agradecemos a quienes están aquí saludándonos ya. Carlos Cepeda Gres, Anunaki Estelar, Susana Enrique de San Bernardo, Bernardo Hernández, Luca, buenas noches estimados. Reinaldo Uribe, saludos. Esteban Piazza también está por ahí. Patricio Borrone, patito, un abrazo grande. Susana Enrique, ya dijimos, ¿qué más está? Sgt. Drone, Elisa Antivilo, Arbornoz, un saludo. Eliezer Andrés Villagra Cornejo, buenas noches a todos y un saludo a los panelistas aquí, viéndolos por Facebook desde Santiago Centro. Keitle Mora, ella nos está viendo desde México. Pablo Silva, saludo, Pablo. Ah, un ex colega, no sé dónde está, pero ahí para que deje donde nos está viendo. Pablo Silva, un gran amigo. Nelson Viquingo desde Buenos Aires, República Argentina. Mario Olguín, Karol Olguín Aguirre. Hola, hola a todos nosotros, así que saludo cordiales a todos. Así que damos inicio entonces presentando a nuestro gran amigo, ya parte de la casa, ¿cierto, Mario? ¿Cierto, Germán? Quien nos está acompañando el día de hoy con algunas novedades del caso Kugan, donde inicialmente estaba como casi cerrado, pero hay unos detalles que él como radiocontrolador de tránsito aéreo, ex, ¿cierto, DGAC? Nos va a entregar unos tips que nos va a dejar a todos y Cefa también, además, por supuesto, uno de los grandes fundadores. Recordemos que gracias a él, y lo vamos a conversar, ¿qué pasó después? Así que dejamos entonces entrar al estudio con todas las fanfarras que corresponde a nuestro querido amigo Gustavo Rodríguez. ¿Cómo está, Gustavo? Bienvenido a este programa Enigmas, ya a tu casa, por supuesto, tú sabes que eres parte de nosotros ya hace un tiempo. Bienvenido, Gustavo. Hola, buenas noches. Muchas gracias por invitarme a esta conversación. Un saludo muy cordial para toda la gente que nos está viendo y escuchando en diferentes partes, y especialmente a mi amigo y colega Patricio Borlones. Ahí está, Patito. Ahí hay una nota con Patito, ¿cierto? Ahí tiene una nota usted con Patito, hicieron el transbordo, como dicen por ahí, cuando Gustavo se tuvo que tomar las vacaciones ahí en Isla de Pascua, donde estaba ya como 3, 4 años, y Patito fue quien lo reemplazó ahí para que él se pudiese tomar las merecidas vacaciones, que ya varios años ya ahí sin salir de la isla. Bienvenido nuevamente, Patito. Tremendo reemplazo que se mandó. Tremendo reemplazo. Carolina González también nos está mandando saludos desde Punta Arenas. Bueno, comenzamos, comenzamos este programa. Esto llamó de nuevo al programa porque hay varios casos que han salido en televisión nuevamente, en la palestra virtual, en las redes sociales, en la televisión por cable y en la televisión abierta. El famoso caso Kugan, que lo habían dado por cerrado, que decían que ya no había nada más que hacer, pero Gustavo nos tiene algunos detalles en la jerga aeronáutica que nos va a dejar sorprendidos a cada uno de nosotros por los distintos tips que él ha recopilado en su investigación, aparte, ¿cierto? Porque ya en lo personal no pertenezco al CEFA, Gustavo tampoco ya está en el CEFA, pero fue uno de los iniciadores de este maravilloso, cierto, equipo que analizan los casos de fenómenos aéreos anómalos. Vamos a hacer una pequeña reseña. Gustavo fue uno de los primeros casos que envió en su oportunidad a la incipiente, ¿cierto? Observatorio donde también había que entregar unos casos que ocurrieron en Arica por el año 1960 y algo, 68, si no mal no recuerdo, donde se crea también el proyecto BRAVO. ¿Me confirma eso, Gustavo? Y ahí continuamos con este caso que aún lo mantiene a todos en vilo, el caso Cuba. Bueno, no estoy muy claro a qué te refieres tú, pero efectivamente nosotros tuvimos la oportunidad de mandar algún par de casos que pasaron más o menos en el 68 o algo así, cuando se creó, estaba funcionando ya en la entonces oficina de meteorología de Chile, ellos ya tenían un sector donde estaban recibiendo esos casos. Y en esa oportunidad hubo un caso muy interesante en Arica, el club aéreo de Arica, que causó bastante impacto en la parte local, y yo me atrevié a ver el caso y mandaron toda la información a esa oficina. Ese fue, digamos, ya el primer contacto, como quien dice, medio oficial con respecto a eso, después de haber estado ayudando y estando interesado en sucesos que se informaban en diferentes aeropuertos y aeródromos del país. Pero era ya como una cosa personal. Ese fue, pienso que ese es a lo que tú me refieres. Por supuesto, eso era lo que dio, digamos, el puntapié inicial para después ya crear definitivamente lo que es el CEFA, que posteriormente, ¿cierto?, se dedicaba a todos los estudios de los fenómenos aéreos fenómalos, más que nada por la seguridad aéreo-espacial. A eso me refería. Gustavo, yo sé que este caso muchas veces se ha manoseado mucho, y sobre todo lo que es la farándula ufológica, por decirlo así, donde se cuelgan de muchas, aristas, y muchos de nosotros también criticamos esa situación, porque este caso llegó a Estados Unidos, donde se analizó de una forma en la cual, después al regreso, y actualizando cada uno de los casos, y tú recopilando varias situaciones que primero lo vieron por un par de aviones que andaban en la zona, y cosas que realmente tú ahora con el tiempo has ido corroborando y verificando, de acuerdo a los tipos de vuelos que hubieron en ese momento, no era tan así como se mandó en su principio. Cuéntanos esto. ¿Timo, Pablo? ¿Timo, Pablo? Para poner en contexto justamente el caso del que estamos hablando, desarrollando el día de hoy, el caso cierto, algunos lo llaman el caso de la Armada, otros lo llaman el caso Cougar, ¿cierto?, tiene dos nombres distintos. Claro. Entonces, está disponible, ahí le voy a pedir al señor director que nos pueda compartir uno de los videos justamente que tiene el mismo nombre, el caso Cougar, ¿cierto?, para ponernos un poquito en el contexto de qué se trata este video. El caso, digamos, lo vamos a abordar en detalle, pero para poder explicar con respecto a las imágenes que vamos a ver, se trata de una grabación, ¿cierto?, que en total, en total duró aproximadamente casi diez minutos, pero esos diez minutos tenemos solamente una parte de ese video, que es la que se liberó en este caso. Esta grabación se realizó por la Armada, fue enviada al CFA, ¿cierto?, en su momento. El CFA la mantuvo en estudio durante dos años y luego de esto el CFA la remitió a una empresa de estudio de videos en Francia, que fue la que primero entregó el primer veredicto, ¿ya? Eso, digamos, como para entrar en contexto, ahora le voy a pedir, por favor, a nuestro señor director que haga correr el video y les vamos con todo, con nuestro amigo, con nuestro invitado, don Gustavo. Muchas gracias. Vamos con el video, muchachos, para que lo podamos observar. Quienes no lo han visto, corre video. Vamos con el video, muchachos, para que lo podamos observar. Bien, ese es el extracto, ¿cierto?, que fue liberado para el estudio, ¿cierto?, abierto de este caso. Para poder también comentar un poco con respecto a detalles que son esenciales y que es necesario siempre poder conocer. Este caso se... o este video se obtuvo con fecha 11 de noviembre del año 2014, aproximadamente a las 16.48 horas en el sector de la costa de San Antonio, en la quinta de cuestión de Chile, por un helicóptero que se dirigía desde San Antonio hacia el sector de Viña del Mar. El video en contexto completo dura 10 minutos, pero tenemos disponible solamente este extracto. Dentro del helicóptero, ¿cierto?, que es un modelo Cougar, un AS 532, que se encontraban un piloto, ¿cierto?, y un personal técnico que era quien estaba justamente utilizando esta cámara, que es una cámara IR, ¿cierto?, que lo que hace es mostrarnos en colores y en tonos, ¿cierto?, no en color, sino que en tonos, quizás los tonos más oscuros corresponden a los sectores más calientes o de mayor calor en la grabación, ¿ya?, y justamente eso es lo que pudimos visualizar recién. Pablo, por favor. Sí, bueno, en primera instancia, tal como lo mencionaba, esto fue en su manera revisado, ¿cierto?, consensuadamente, verificando que los equipos IR, recordemos que están haciendo pruebas también en relación a eso, y que era un equipo nuevo al cual había que hacer pruebas nocturnas, diurnas, y, por supuesto, haciendo toda la performance y el análisis de cada una de las imágenes. Por lo tanto, esto cuando ocurre, al principio no se percatan de lo que estaba sucediendo, salvo que el piloto se dio cuenta de unos detalles y empezó a analizar el asunto y empezó a dar a conocer que esto estaba por sobre lo que ellos pensaban que era un mal funcionamiento, tal vez los filtros no estaban ajustados, en fin, en fin, muchos detalles que se dieron en su momento, pero que al final empezó a tomar otro tono, porque los aparatos estaban calibrados para justamente hacer tomas nocturnas, en este caso con la cámara IR. De ahí para adelante, en materia, ¿cierto?, en que el Cefa recibe estas imágenes y, lo que nos puedes contar ahora, Gustavo, ¿cómo se dio todo ese lapso antes de mandarla, tal como decía Germán, a análisis posterior? Bueno, habría que hacer algunas precisiones con respecto a todo lo que hemos escuchado. Por favor. Primero que nada, este caso no se ha reabierto, porque esto fue estudiado y se hizo un informe completísimo al respecto por parte de los expertos y asesores del Cefa y así quedó. Las consecuencias de la publicación en el exterior, en Estados Unidos, en Nueva York, sobre esta situación, causó mucho revuelo y hubo mucha gente que quiso encontrar una explicación al respecto. La información que yo tengo es la que recopilamos en todo ese proceso. Posteriormente a mi retiro no he obtenido ninguna información nueva. Lo que podemos conversar aquí al respecto es que hay interpretaciones por otras personas u otros organismos que llegan a conclusiones que no las aceptó el Cefa porque no contaban ellos con todos los antecedentes al respecto. Y por ello que nosotros como Cefa llegamos bastante contentos y más satisfechos de toda la observación que se, digamos, el estudio que se hizo al respecto. Puntualizando algunas cosas. El video original entregado al Cefa por un miembro, un capitán de navío, representante de la Armada ante el Cefa, como hay también representantes de la Fuerza Aérea, de carabineros, de investigaciones, todos ellos pilotos en sus respectivas ramas, fue presentado en una reunión, digamos, ordinaria del Cefa. Y fue una sorpresa porque él en un momento determinado dijo les traigo una sorpresa y en verdad fue una sorpresa, un sorpresón. Tremendo. Porque cuando empezamos a ver la proyección, indudablemente nos llamó la atención ese spot, ese blanco, blanco digo yo, en sentido de detección, oscuro, pero la sorpresa fue mayúscula cuando surge hacia la derecha una pluma, empezamos nosotros a hablar de una pluma, después no, no tenía muy idea de lo que pasaba, que fue lo más sorprendente. Después de comentarlo entre todos, empezó la organización y cada miembro del Cefa y cada asesor del Cefa, nosotros tenemos asesores de la área de astronomía, físicos, los meteorólogos, los expertos en radar de la dirección, etcétera, tuvieron la oportunidad de estudiar el fenómeno y emitir un resultado desde el punto de vista de su especialidad para tratar de determinar si había una explicación o no. Esto fue, demoró bastante tiempo, nadie se apresuró para obtener la primera hipótesis al respecto. Y pasaron meses y hacíamos reuniones, comentábamos las hipótesis que tenía uno u otro al respecto y seguíamos analizando las próximas exámenes que los datos más importantes y más relevantes para poder determinar realmente de qué podía tratarse, estaban encaminados primero que nada al instrumental de la aeronave y en segundo lugar a los informes de meteorología y tercero a el video radar del centro del doctor Radar de Santiago. Esos fueron los elementos más importantes que la comisión determinó y estudió exhaustivamente. Entonces, cuando mandamos nosotros esta información a un organismo que depende de... no puedo borrar en este momento el nombre completo de Francia, al cual teníamos nosotros contacto y teníamos compromiso de cooperación de estudio... ¿Offington Post, puede ser? ¿Cómo? ¿Offington Post, puede ser? No, ese es el periódico o el medio que fue publicado en Estados Unidos, en Nueva York. Ah, perfecto. Pero esto es un organismo de Francia que tiene que ver también con fenómenos espaciales. Y le mandamos la información de la grabación al respecto y para que se pronunciara. Ellos se pronunciaron indicando que todo lo que se podía ver o analizar de la videograbación se diría a un vuelo que había despegado desde Merino Benítez con rumbo a la Serena. Este se trataba de un LAN de biturbina, un cierto, un herbazón, que estaba, que estaba detectado y estaba mostrado en el video, la grabación del video radar del centro de control de área. Entonces, uno podía verlo si quería hacer algún estudio, tenía ese tipo de información ahí. La explicación de la pluma, por qué se producía eso, nos resultó a nosotros sorprendente la explicación que nos dieron y que se trataba de derrame de líquido en vuelo, y que probablemente era la eyección de líquidos del baño de la aeronave. Si uno quiere ponerse un poco chistoso, decía, alguien tiró la cadena del baño, ¿no es cierto? Y eso salió al exterior. Lo que me ha gustado es la IPACO, por casualidad. ¿La qué cosa? La organización en Francia, IPACO. No, no, era otra. Ya me voy a acordar. Ya, perfecto. Pero, entonces, nosotros recibimos la información, la comentamos en el comité y nos pareció algo inaceptable. Porque si uno tiene un poco leve conocimiento del movimiento aéreo, es imposible que haya sido, que alguien estuviera vertiendo líquido en un pueblo, porque además la regulación no lo, está bien establecido cómo se debe hacer un procedimiento. Entonces, ¿y por qué fue descartado además que fuera la aeronave? Primero porque las dos turbinas que probablemente decía este analista francés eran las dos turbinas de la aeronave. Pero el punto es que al momento que podía haber sido detectada esa aeronave, estaba muy lejos. ¿Por qué? Y además muy lejos y muy alto. La altitud constante del CUBAC fue de 4.500 pies. No hubo descenso ni ascenso. En la videograbación se ve que está estable y los instrumentos se ve estable rumbo 360, rumbo norte. El alcance del equipo FLIR, del equipo infrarrojo, era de 40 millas. El alcance de poder detectar algo es 40 millas. Los cálculos que se hicieron con respecto a esa hipótesis de esa aeronave, no cansaban con nada. Primero por la dirección y en segundo lugar por la altitud. Ninguna aeronave comercial iba a durar tanto tiempo a 4.500 pies para una distancia, un vuelo corto entre Santiago y La Serena. Por lo tanto, descartado. Y la definición o la explicación de la pluma tampoco. El elemento detectivo, el equipo infrarrojo de la aeronave mostraba un rango de temperatura. Mientras más oscura era la detección, más alta era la temperatura. Y se manifestó en esa oportunidad, y los tales los anales se hicieron y respondieron que en ese sector esa detección, ese color, era de 400 grados centígrados. El informe meteorológico de la zona, si mal no recuerdo, y mi memoria no me engaña, la temperatura había en ese sector a 4.500 pies, eran creo que 15 grados. Entonces, hay una diferencia absoluta y abismante con respecto al entorno de la aeronave. Apareció posteriormente, con el tiempo, un estudiante norteamericano, Mike no sé cuánto, metiéndose a internet y buscando en estas páginas de plane finder, o sea, cómo encontrar los vuelos, todos los vuelos comerciales uno puede registrar, si se meten a una página especial, uno puede ver todos los vuelos que se están produciendo en la cierta parte del mundo, que es increíble la cantidad de vuelos que se ven. Bueno, este personaje, a través de esa página web, empezó a estudiar los vuelos, y entonces dijo, o esto es el LAN que va de Santiago a Serena, que es un avión de Iberia, que había despegado desde también, desde el Mineral Elite, que era un Air Buster 40, creo, algo así, un cuadrimotor, y que podría haber sido detectado por el equipo FLIR. ¿Otra explicación? Dime. Don Gustavo, lo que pasa es que hay un comentario súper importante en base a lo que usted está haciendo mención de la visual del sistema de infrarrojo, que lo hace aquí Carlos Quezada, que a la vez también lo quería adjuntar, que todas las cámaras IR, o en este caso la que utilizó el Airbus Cougar de la Armada, toda cámara infrarroja capta solamente espectros termáticos, no es una cámara que pueda captar con detalle, o en este caso fotogramas, para poder identificar el tipo de vehículo, o el tipo de objeto que se esté filmando, por ende, lo que captura en ese momento, claramente es un objeto sólido, que en este caso vendría siendo un avión, un avión de dos motores, y a la vez también aquello que expulsa está demarcado de color negro, mientras más negro significa que tiene mayor temperatura, que la gran mayoría de los visores nocturnos, exceptuando los de color verde, que son de otra categoría, lo muestra de otra forma. Ahora, bajo esa nomenclatura, la identificación del, en este caso del vehículo aéreo que está circulando por el sector, que es un tránsito aéreo demarcado por su ruta aérea, también hay un punto súper importante que quizás en alguna investigación, no se pudo indagar, claramente los aviones tienen un sistema de despiche de baños, que muchas veces por accidente se abren y lanzan un líquido, a diferencia de temperatura por la altitud, a mayor altura, menor temperatura, si se expulsa un líquido desde el interior, es distinta, es mayor temperatura, pero también hay un punto súper importante a considerar, que los aviones comerciales, en la cola, aunque sea cuadrimotor, tenga dos motores, siempre los aviones comerciales tienen un motor llamado APU, que es la unidad de potencia auxiliar, que muchas veces se utiliza para poder efectuar recuperación del sistema hidráulico o entregar energía al avión, y ese motor, también tiene un escape que emite vapores o gases a más de cierta temperatura, más de 100 grados, entonces, también vendría a formar parte de esa nomenclatura, o lo que captó la cámara del COGAR, ¿estaríamos cercanos a esa explicación, don Gustavo? No lo creo, no lo creo, porque los estudios que se realizaron y los análisis de la... del comportamiento de esa mancha, digamos, de ese blanco oscuro, eran bastante consistentes, porque nunca cambió de altitud, siempre se mantuvo en... en casi frente, digamos, a donde estaba el COGAR, o mejor dicho, el COGAR y la tripulación del COGAR podía ver este objeto a esta... a esta mancha, porque al comienzo vuelvo atrás. cuando se entrevistó a la tripulación en todo el proceso de investigación personal del CFA, fue a... a la base de vuelo de... de... la armada y entrevistaron a los pilotos, a los tripulantes. El piloto de la aeronave, y esto es una cosa que tampoco se ascendió en una parte yo la he visto, pero está en nuestro informe, el piloto hizo un... un dibujo. El primero que detectó esta cosa extraña fue el piloto, a simple vista. Cuando eso le llamó la atención, le dice, el experto le dice, como quien dice, prende el FLIR y veamos de qué se trata. Prendió el FLIR y apareció esta cosa. Y él, entonces, cuando se conversó con él, hizo un trazado, un bosquejo de este objeto que difiere bastante de la figura que al comienzo aparece de figura negra detectada por el infrarrojo. Como había estratos túmulos blancos, de color blanco, esta figura se confundía con ese color y es por eso que era más relevante empezar a observarlo con el FLIR, con el infrarrojo. Pero hay, hay una, el testigo, hay un testigo en que vio una cosa, un objeto diferente, poco ovalado y más extenso que la parte, digamos, detectada por el FLIR. Por consiguiente, y además, la filmación dura 10 o 12 minutos, más o menos, que fue la detección. No, no, no estoy claro ni me recuerdo yo si la detección duró más tiempo y solamente nos entregaron esos 10 minutos de, de videoafirmación, pero, estoy seguro. Por lo tanto, después de, 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 de examinar todos los antecedentes, después que el jefe del centro de nuestro radar hizo su exposición y nos explicó por qué no era lo que podía indicar el tráfico que salía de, de Santiago por la circunstancia que estamos conversando, por la actitud permanente sin variación que se, se mantuvo en la observación e, y por la, por la, característica que nunca hubo cambio de, de distancia. Alguien preguntó por ahí dónde están los informes de la detección radar de la, no hubo detección radar de la, no hubo detección radar ni de la, ni de la aeronave ni del centro de control de Santiago. Y eso tiene una, tiene una explicación porque la detección radar del centro de control de Santiago era sólo posible realizada con el radar primario, es decir, este, este, señal que se manda y que rebota en una cosa fija y se vuelve y se determina, digamos, la distancia. No es, no es posible porque el radar primario de, de Santiago no podía detectar elementos volando a 4.500 pesos o inferior, sino que más alto por el, geográficas y la, el, 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 el helicóptero no captará solo la cámara free. Todos esos elementos entonces nosotros nos llevaron a, a, determinar de que hasta ese momento después de toda la, de, investigación realizada los analistas y los resultados de los analistas y los asesores científicos que teníamos nosotros no teníamos explicación por ese fenómeno. Hay una pregunta que se hace, se está haciendo acá de parte de Aldo Barroso dice ningún avión puede volar independientemente, debe tener una conexión con la base, identificar su matrícula y su ruta. Además, la torre de control debe conocer de todos los aviones que estaban en la zona. Cualquier cosa que se visualiza desde el helicóptero debió ser informada en su oportunidad por el piloto. ¿Estás de acuerdo tú con eso? Efectivamente, efectivamente, sobre todo si nosotros hablamos de espacio aéreo controlado. Espacio aéreo controlado es, está determinado por ahí. Todo vehículo aéreo que ingrese a ese espacio aéreo controlado tiene que tener una autorización. Claro. Cuando hablamos de detección radar, ese vuelo que va a ser controlado también se le asigna un código radar para que ese código converse con, digamos, con el sistema radar y sea identificado. hay lugares en Chile que ese espacio no controlado por lo tanto no va a ser detectado por el radar porque vuelan a muy baja altitud pero sin embargo para proporcionar servicios de socorro en el caso de un accidente están obligados a presentar un plan de vuelo. Ese plan de vuelo determina de estar volando del punto A al B cuánto tiempo todos los datos necesarios pero solamente para el efecto de proporcionar servicio de ayuda y rescate en el caso de un accidente pero en general casi todo es espacio aéreo controlado por lo tanto no nos queda más que pensar que estábamos ante la observación de un FANI un objeto no identificado fenómeno aéreo no identificado. Exacto. Estimado Gustavo hay varias observaciones que me llaman mucho la atención de este caso usted cuando hacía menciones hace un momento cierto de un investigador norteamericano es Robert Powell quien indicaba justamente que sería una aeronave según digamos descartando la posibilidad de que sea algo no terrestre él indicaba que la única posibilidad sería por las características del objeto en vuelo una aeronave cierto que sería una trescientos cuarenta de Iberia Orleans tal como lo comentaba usted cierto ahora Robert Powell se sustenta bajo muy poca información y eso es súper importante indicarlo sí sí Robert Powell dentro de la comunidad ufológica en Estados Unidos tiene un texto bastante importante ¿por qué? porque él estuvo detrás de la investigación del caso del OVNI de Aguadillas que nosotros lo pudimos ver hace unos el año pasado si recuerda Pablo cierto tuvimos en este caso a Juan Martín tuvimos desde digamos desde Puerto Rico lo tuvimos y hablamos justamente del caso de Aguadillas y este OVNI transmedia total que volaba y se metía al mar y se perdía un objeto totalmente transmedia Robert Powell estuvo detrás de esa investigación y también de otro caso bastante guiado en Estados Unidos como el caso de Stephen Bills pero hay detalles que se escapan acá y quizás se pasan por alto en primera instancia tal como lo dice don Gustavo tanto el radar que iba en la aeronave y el radar que estaba en la base en San Antonio cierto donde entiendo se solicitó la confirmación si que existía en la quinta región algún tipo de aeronave ninguno de ellos indicó que lo tenía en el radar más preguntaron en Santiago si que existía algún antecedente y también le indicaron la misma información o sea no existía ningún tipo de antecedente de algún avión en vuelo en el sector la altura cierto no permitía tampoco que se pudiera generar este tipo de vuelo y menos la descarga de este supuesto químico que pudiera estar digamos en un pudiera ser de un baño cuando se generan estas descargas las autorizaciones solamente las entregas para poder generar este tipo de descargas fuera de las zonas pobladas no sobre espacio donde exista digamos una zona de habitabilidad cierto ese otro detalle también súper importante el caso o el avión perdón el helicóptero y su grabación terminó solo cuando se perdió entre medio de las nubes de objetos y además ellos le solicitaron que pudieran volver directamente a la base característica una velocidad constante del objeto que se grabó cierto pero lo llamativo es que no existe ningún tipo de excedente de que sea un avión civil o un avión militar que tenga autorización para volar en el lugar si y aquí hace un poco remembranza lo que estaba pasando en Estados Unidos si efectivamente había un avión que estaba sobrevolando y que no tenía ningún antecedente y no había ningún tipo de control sobre los cielos la verdad es que se vuelve algo tremendamente peligroso así que realmente hubiera habido algo terrestre volando en este lugar sería de verdad muy complejo una cosa importante antes que me olvide al respecto esto causó muchas sensaciones en Estados Unidos porque después se liberaron unas detecciones realizadas por algunos aeronaves del portaaviones Nimitz que habían tenido una persecución porque fue eso trataron de cazarlo y también con cámara infrarroja y curiosamente tienen casi la misma forma casi la misma forma lo espectacular de la operación chilena es la famosa pluma esa que no nadie pudo explicar en ninguna investigación pero después el pentágono empezó a liberar más firmaciones de este tipo de interceptaciones que habían intentado hacer los aviones de la armada y eso ya empezó a tomar mayor revuelo al respecto indicando entonces que hay una operación de no identificados que son muy especiales y muy características ahora en esta época en este tiempo quizás en estos últimos años que no habían habido antes ese famoso caso lo que tú estás recién comentando Gustavo que inclusive lo conversamos antes de cuando hicimos contacto para este programa el famoso tic tac al candio dulce que se venden ya de diferentes sabores o colores y también de sabores de hecho por esa razón se llama tic tac porque la forma es muy parecida a eso a ese tipo de dulce ya eso es como para que quede más o menos claro por qué se llama tic tac lo otro es que si bien es cierto se podría tomar el caso como que se vio de una perspectiva distinta volando a una altura tal vez distinta con una perspectiva hacia abajo o hacia arriba pero hay unos detalles ciertos que indican de que estaban volando casi a la misma altura ya y eso es lo que también llama la atención porque eso si hubiese sido así hubiese quedado detectado cierto a través del radar y también de la en este caso torre de control por la la carta de navegación que entrega cierto el plan de vuelo en este caso la carta de navegación y el plan de vuelo en este caso para hacer el recorrido y que se encontraran las dos las dos aeronaves en esa condición eso tampoco es tan viable porque se vuelan a diferentes alturas y en este caso iban paralelos o sea iban a la misma a la misma altura es así como lo vieron ustedes en su momento efectivamente digamos las características son muy muy especiales y eso es lo que llama más la atención y ahora podríamos nosotros relacionar este caso y con los los casos del portaaviones Nimitz y por qué se dieron a la publicidad porque el pentágono de un momento a otro da a la publicidad con videofirmaciones reales absolutas y oficiales de este tipo de apariciones que sucedían en las mediaciones de la operación de este portaaviones y uno al comienzo piensa que fue una vez en forma ocasional pero hay una serie de observaciones que nunca habían sido dadas a conocer y aquí lo relacionamos con lo que está sucediendo en el congreso de Estados Unidos porque agentes de inteligencia de Estados Unidos y del pentágono que ya están embretidos están investigando esta situación ya en forma seria al respecto y se me perdió la imagen a mí ¿me escuchan? Sí, perfecto la voy a buscar pero en todo caso el pentágono se vino a mostrar todas esas situaciones 144 casos entre el 2001 y el 2010 me parece en el 2015 han sido recopilados por el pentágono y lo están estudiando lo que preocupa además a mí en forma especial porque investigar este asunto es la seguridad en la operación aérea de esos 144 casos 11 fueron ni al mismo o sea cuáles colisiones cuáles colisiones entre aeronaves y los objetos no identificados por eso que es importante que en este momento el congreso de Estados Unidos está tomando en serio no esperar que tenga que el congreso revele más información están trabajando con esa información a mi juicio que entregó el pentágono y investigar esos casos y tratar de resolverlos va a ser bastante interesante y ahí en donde están actuando los estos agentes del gobierno y que ya están en retiro y ahora lo pueden hacer con con toda tranquilidad y sin recibir ningún tipo de sanción bueno sobre todo en esta temporada en este tiempo en que se esperaba cierto el año pasado también hubo dentro de casi la misma fecha una desclasificación que marcó un hito importante todos esperábamos una tremenda cantidad de informes desclasificaciones tratar de transportar cierto el fenómeno como algo ya más tangible algo más palpable algo más empírico que se pudiese tratar sin embargo quedamos con un montón de hojas borradas un montón de testimonios que no se dieron en su momento y que hoy en día en esta misma fecha empieza nuevamente con este congreso este conclave cierto en que se iban a a verificar cuáles eran las las apariciones de este fenómeno como tal si eran realmente extra o intra terrestre si acaso es un fenómeno que no estaría llegando tal vez me imagino yo a través de las explosiones solares de repente algún tipo de energía que no está llegando y que produzca estas volutas luminosas o este tipo de destellos fractales no se sabe y eso es lo que hoy en día se espera saber que realmente es lo que nos visita de tiempos ancestrales de hecho a raíz de lo mismo es que también se han dado muchas historias a través del tiempo ya sea por boca o escrito por muchos años visitas de seres o visitas de naves a esta tierra y es lo que se espera hace mucho tiempo aclarar y definitivamente difumigar todo esto como algo tangible algo que sea con la tecnología que tenemos actualmente poder medir poder analizar y poder darle algún consenso a la veracidad de todas estas cosas bueno tú tienes razón al respecto pero aquí yo lo llevo a la importancia que esto haya llegado al Congreso de Estados Unidos además nosotros somos somos los primeros por ejemplo en haber llegado también al Congreso en el año 2003 el CFA fue invitado a la Comisión de Defensa del Senado a explicar lo que estábamos haciendo como CFA a raíz de una gestión que hizo la diputada en esa época Lili Pérez que era muy aficionada al tema OVNI y nosotros tuvimos la oportunidad de presentar un par de casos y quedaron absolutamente impresionados y lo que más nos comentaba en ellos decía pero ¿y cómo esto? ¿por qué nunca se ha sabido? ¿por qué nosotros miramos y lo estamos tratando de investigar? porque nadie le daba importancia al respecto fue tanto que ellos se comprometieron a invitarnos nuevamente para que les mostraran más casos estamos hablando del año 2003 ahora en este momento en la Cámara Baja de Estados Unidos está preocupada de eso y ellos se han comprometido y decían vamos a investigar me parece recordar haber leído en alguna parte que ya habían dispuesto de 200 millones de dólares o algo así para empezar a investigar bien el fenómeno ¿pero por qué? por dos razones fundamentales porque ellos piensan que no puede volar y con J razón no puede haber ningún objeto que vuele en el espacio aéreo de ellos la posición de ellos que no se identifican o que no sepan lo que es pero lo que más les complica es que las maniobras las apariciones acelerizaciones es decir el comportamiento de estos objetos es tan increíble que los deja asombrados y tienen están intentando decir tenemos que saber qué es lo que es tenemos que saber cuando ya Estados Unidos habla de seguridad nacional si no sabemos lo que es nuestra seguridad nacional se va a los países eso es importante Mario pero se tomó bastante en serio ahora este asunto con relatos ya de personas vuelvo a insistir de personas que antes no podían hablar por restricciones legales ahora lo están haciendo como testigos preferenciales y bastante importante una cosa que creo Mario disculpa el caso Cuga entonces sigue abierto va a permanecer abierto se va a buscar otra otra forma de medición referente a esto mismo o análisis vamos a tener que seguir esperando Gustavo sobre este caso para cerrar este caso en este programa por supuesto yo no puedo hablar el nombre del CFA porque ya estoy fuera claro pero el comportamiento o el procedimiento general que tenía el CFA en los casos que he investigado es que llega a una conclusión y dice hasta este es lo que nosotros presentamos y estamos digamos atentos a recibir información recibir observaciones recibir más antecedentes si él quiere presentar una nueva cara una nueva versión con respecto al caso que hemos investigado CFA siempre fue abierto al respecto y hay que pensar también con respecto a la experiencia que uno ha adquirido durante tantos años que de repente uno se encuentra con un caso insoluble y lo deja ahí guardadito y años después meses después etc aparece un nuevo testigo una nueva información que da vuelta totalmente el asunto y se encuentra la solución en general quiero decir que ningún caso va a estar totalmente cerrado si no es absolutamente concluyente si hay alguna duda está abierto a ser investigado porque sea pero ser investigado seriamente seriamente con una mente abierta y científica y no utilizar argumentos y maneras de de enfrentar el problema de ir siempre a la burla o a la mofa a los ganitos verdes nos están visitando la negación entonces eso ya perder el panorama serio de este asunto Mario ahora sí por favor ya lo que estaban hablando hace un momento lo que estaban comentando sobre una la presentación de estos casos al Congreso estadounidense voy a comenzar por ese asunto igual llama mucho la atención ya que se estipularon cinco niveles de investigación en base a ir descartando en base científica si corresponde algún globo meteorológico algún ave alguna refracción atmosférica en base al avistamiento que han tenido los pilotos o en este caso personal de la Navy que son quienes han entregado la gran mayoría de los casos y así sucesivamente hasta llegar al número 5 que es algo desconocido ahora lo que llama la atención y también es bastante desconcertante porque una están pidiendo un presupuesto bastante alto para poder investigar ese tipo de fenómenos pero hay algo que se le ha escapado un poco en este caso a la divulgación y también a la investigación ¿qué pasa? ¿cuál es la postura de la YUSAF y de la Army? o sea la fuerza estadounidense y también del ejército ya que ambos también tienen cuerpos de aeronaves que también circunnavegan el cielo estadounidense y recordar que los años 50 en plena guerra fría cuando se estipularon los tres grandes proyectos para la investigación se originaron más que nada para poder calmar a la población en base a la historia colectiva con los soviéticos ahora año 2022 existe también una historia colectiva en base a lo que es la tecnología china que ha avanzado de una manera exponencial en base a la copia tenemos aeronaves como el Chengdu el Chengdu 21 si no me equivoco tiene una copia fiel del MiG 1.44 de Rusia y a la vez también otras aeronaves que están circunnavegando ahora Estados Unidos si tiene una postura bastante interesante para poder investigar pero ¿qué es lo que pasa con la USAF y la Army? ¿por qué solamente la Navy? a sabiendas que entre ellos no hay una gran amistad o sea ellos se mantienen totalmente separados la Guardia Nacional la Fuerza Aérea el Ejército y la Navy son totalmente distintos ahora ¿por qué solamente el Congreso toma en consideración a una sola parte de las Fuerzas Armadas? ¿no será que las otras fuerzas están trabajando en algún proyecto de alguna aeronave totalmente distinta como lo que pasó en la Guerra del Golfo cuando aparecieron aviones indetectables que eran confundidos 10 o 20 años antes con ovnis como por ejemplo el B2 y el F117 ¿no será ese tipo de interacción? ¿y quieren ocultar un poco esta matiz tratando de colocar un velo de que puede ser un UFO? Mario González es conspiranoico bueno bueno apoyando lo que dice Mario bueno China técnicamente hoy hoy y digamos no solamente técnicas sino que en los números China es el vendedor número uno de drones militares en el mundo hoy China China tiene la mayor producción de drones de tipo militar y el desarrollo y no solamente con copia ojo ojo porque también han desarrollado tecnología propia con respecto a lo que comentaba cierto nuestro invitado Gustavo la primera audiencia pública fue lo que se desarrolló el día de ayer a las nueve de la mañana de Estados Unidos esta primera audiencia pública viene como consecuencia de la desclasificación cierto del informe de los 144 casos que comentaba también don Gustavo esto se generó el día 25 de junio del 2021 en donde tuvimos acceso solamente a un resumen de nueve páginas existe un una serie de investigadores en Estados Unidos que que están asociados en un sitio web que se llama The Black Bowl que reúne muchos informes desclasificados ellos bajo la ley que existe en Estados Unidos pidieron este documento de 144 casos después de aproximadamente un par de meses recibieron este informe pero estaba completamente tachado marcado en negro en donde prácticamente habían páginas completas donde no se podía leer absolutamente nada esa fue la respuesta que tuvo Estados Unidos y con respecto a lo de ayer y se da justamente la aparición de este de este registro del año 2014 con con este óvni o este FANI cierto que estamos observando y estamos analizando el día de hoy más otros otros videos que se desclasificaron en Estados Unidos ¿cuál fue la situación? que en Estados Unidos en este caso los videos no fueron desclasificados de forma directa por alguna de las fuerzas o alguna de las ramas de 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 militares cierto de Estados Unidos sino que se le entregaron directamente un productor Jeremy Corbel del que digamos él se hizo parte digamos de de esta desclasificación y le valió varios contratos bastante importantes para poder aparecer hablando ahí ya hablamos de algo bastante complejo tulvio luego de la aparición de estos videos fueron reconocidos como videos que efectivamente pertenecían cierto a las distintas instituciones militares de Estados Unidos pero lo que ellos no no indicaban eran si los videos efectivamente eran verdaderamente fenómenos no detectables el día de ayer pudimos observar dos videos cierto que se pasaron por el pentágono y aquí voy a pedirle al señor director que pudiéramos pasar en este caso el primer video cierto que tiene relación con estos objetos triangulares ya objetos triangulares que se habrían visto en las costas de California cierto en Estados Unidos cuando tenga la posibilidad por favor señor director ningún problema vamos con el video para que vayamos observando lo que Gemano está explicando en base a la propuesta del día de ayer con los videos que se mostraron en el congreso así que vamos con el video que se van a ver que se van a ver Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Estados Unidos. Al parecer no están siendo capaces de poder detectar esta fenomenología y lo extraño es que recién se están dando cuenta ahora. Gracias. Cuando al al señor Maltry, cierto, le preguntó en ese caso un senador de apellido Krishnamurti, le preguntó si ellos tenían registros de algún tipo de interacción bajo el agua con algún detector propio del gobierno de los Estados Unidos, él dijo esa respuesta la vamos a dar en la sesión privada. O sea, no nos quisieron informar. Así, gracias. Una vez más. Ya estamos casi listos para que puedan mostrar el video Germán. Ahí lo pueden encontrar. Maravilloso. Sí, vamos. Estoy cargando mientras para que lo puedan mostrar el público, porque de verdad esa puesta en escena y esos mensajes soliminales diciendo, lo vemos por interno, de Eja. Claro. Claro, claro. El mismo senador Krishnamurti le hizo varias preguntas que iban como muy al callo, muy al hueso, donde le decían, ¿ustedes tienen restos de naves que ustedes han podido recuperar? No tengo información de eso. Y quizás quien se vistió, porque yo la verdad es que lo bauticé como el superhéroe del día de ayer, fue Nick Gallagher, también un congresista que le hizo una pregunta que fue muy, 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 y que vio mucho que hablar en el momento, porque les preguntó, ¿ustedes tienen antecedentes de algún tipo de interacción del fenómeno con ojivas nucleares? Y de alguna forma, tanto Malmstrom como Bray abrieron los ojos y esperaron a que terminara de argumentar la pregunta, y este congresista, ¿cierto? Gallagher, le indicó, tenemos antecedentes y tenemos el testimonio, no solamente del señor Robert Sala, sino que también de otros exmilitares que estuvieron en Malmstrom, en donde en una semana hubieron dos eventos distintos en los que el fenómeno, o una nave que se posó sobre esta base aérea, desactivó 20 ojivas nucleares, 10 en cada evento, y de eso ellos no habían investigado, de eso ellos, quienes estaban ahí prácticamente haciendo el ridículo, no tenían ningún antecedente ni dato, y le dijeron, nosotros no tenemos ningún antecedente de esto, y en octubre del año 2021, estamos hablando casi de cinco meses después de que se presentó este primer informe, en junio, el mismo Robert Sala, ¿cierto? Con otros militares más, hicieron dos conferencias públicas en las que expusieron todo el material, incluso informes desclasificados, pero ellos, el día de ayer hicieron el ridículo diciendo que no tenían ningún tipo de antecedentes, si no están para investigar ese tipo de cosas, de verdad que yo no entiendo que es lo que estaban haciendo ayer en el Congreso. Antes de irnos al video que ya Mario tiene casi preparado, me gustaría preguntarle directamente a Gustavo, en relación a esto mismo que se está tratando en el Congreso, el día de ayer en Estados Unidos, aquí en Chile han pasado casos en que, por ejemplo, el caso de la, en el Ejército de la Academia de Guerra, hubo un tremendo caso, un tremendo caso, ¿a ustedes les llegó esa información? ¿Cómo les llegó, Gustavo, y si les llegó, en qué condiciones, después sacaron conclusiones respecto a esto? Bueno, ese es un caso bastante interesante para el CFA, que también fue estudiado con alto detenimiento y con mucha información, y fue precisamente porque el director del CFA, en general de la Fuerza Aérea, tuvo una comunicación casi, recibió una información casi inmediata, por así decirlo, nos resultó bastante llamativo, y nosotros, en el momento que recibieron información al día siguiente, estábamos en el terreno, viendo la, viviendo las distancias, conversando con los testigos, cómo se movían, qué hacían, dónde, todo lo que era necesario ver en terreno. Bueno, después nos encontramos con la baja calidad de la afirmación de los celulares, y además cuando ya empezó a hacer, estaba oscuro, pero tuvimos la gran ayuda de los laboratorios de la PBI, también en el CFA hay un representante piloto de la PBI, que hizo un trabajo bastante llamativo, y logró mostrar en el estudio las figuras y los objetos que estuvieron cerca del sector, con bastante nitidez, que a nosotros nos sorprendió, y muy impresionados por cómo fue. Hubo un detalle que nosotros no le dimos más importancia porque quisimos ser lo más subjetivo posible, pero uno de los testigos, decía que en un pino que había en el sector, él vio en el momento en que esta gente estaba gritando por las luces, él vio un objeto sólido en forma de la punta de un submarino, ese era, lo dibujó inclusive. Y nosotros no pudimos darle más profundidad a la investigación, en ese caso, porque fue el único testigo, un testigo y nadie pudo, no lo pudimos corroborar con otros testigos, pero nos resultó bastante llamativa la observación que decía. El caso fue muy, muy bueno y bien estudiado, y también nos quedamos con, porque buscámoslo, con la gran insigna de interrogación de lo que había sido. ¿Qué fue lo que ocurrió? El caso, en este caso, de la Academia de Guerra, ¿en qué año fue, estimado Gustavo? No, 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 no recuerdo, no lo recuerdo. Y busco, perdón, 2012. 2012. 2012. 3 de septiembre del 2012 a las 19.75 horas, tremendo caso ese de la Academia de Guerra. Bien. Tremendo. Tremendo. Vamos a seguir entonces, Mario, estamos listos con el próximo video para... ¿Cuándo quiera? Adelante. Ahí está pensando todavía, si quieren mostrárselo el video. No quieren mostrarse el video, no quieren censurar, parece. No, no quieren mostrarse el video, no sé qué es lo que pasa, no quieren reproducirse. Así que, mientras, Mario, está saliendo un video. No queremos saber exactamente lo que podemos ver o entender, o cómo llegamos a las conclusiones que hemos hecho. Por eso, las disclosures públicas deben ser cuidadosamente consideradas en un caso de caso. Bien, lo que estábamos viendo ahí en ese caso era la intervención del señor Bray, donde en la introducción él indica que en realidad ellos están preocupados por esta situación. Están muy preocupados, ellos necesitan estudiar, necesitan investigar estos casos. Lo que ellos están seguros es de que no se trata de algún tipo de aeronave de alguna otra potencia mundial. Él descartaba China directamente, pero que sí, ellos estaban preocupados trabajando, estaban descartando cualquier tipo de hipótesis que sea distinta a la extraterrestre, pero ellos en realidad no hablan sobre una inteligencia que no sea conocida. Eso, en primera instancia, es el resumen de este video que estábamos viendo. No sé si tenemos el otro video, Mario. Ahora sí, que se dio un golpe súper fuerte. Estamos con internet satelital, así que estamos auspiciados por Elon Musk hoy día, así que... Sí, Elon, por favor. Más power para... SINCE THE EARLY 2000, HAYA SEEN AN INCREASING NUMBER OF UNAUTHORIZED AND OR UNIDENTIFIED AIRCRAFT OR OBJECTS IN MILITARY CONTROL TRAINING AREAS, TRAINING RANGES, AND OTHER DESIGNATED AIRSPACE. REPORTS OF SIGHTINGS ARE FREQUENT AND CONTINUING. WE ATTRIBUTE THIS INCREASE IN REPORTING TO A NUMBER OF FACTORS, INCLUDING OUR WORK TO DESTIGMATIZE REPORTING, AN INCREASE IN THE NUMBER OF NEW SYSTEMS SUCH AS QUADCOPTERS AND UNMANNED AERIAL SYSTEMS THAT ARE IN OUR AIRSPACE, IDENTIFICATION OF WHAT WE CAN CLASSIFY AS CLUTTER, MILR BALLOONS, AND OTHER TYPES OF AIR TRASH, AND IMPROVEMENTS IN THE CAPABILITIES OF OUR VARIO SENSORS TO DETECT THINGS IN OUR AIRSPACE. WE DO NOT WANT POTENTIAL ADVERSARIES TO KNOW EXACTLY WHAT WE'RE ABLE TO SEE OR UNDERSTAND, OR HOW WE COME TO THE CONCLUSIONS WE MADE. THEREFORE, PUBLIC DISCLOSURES MUST BE CAREFULLY CONSIDERED ON A CASE-BY-CASE BASIS. Bien, claro, era el mismo video, no estaban presentando ningún tipo de yabú. Efectivamente estábamos viendo el video para que les quedara más clara la información. Esa era la idea finalmente. Pero vamos a estar, digamos, compartiendo este último video que ya se había conocido anteriormente, no es un video nuevo. Lo que sorprende es que en esta ocasión sí entregaron una explicación para este video, pero que en realidad los deja muy mal parados. Pablo. Sí, estaba tratando de buscar el tercero que estaba por ahí, pero el mismo, está repetido dos veces. Ya, no hay problema, no hay problema. Sí, está desde... Sí. No es problema de la producción. Ah, perfecto, perfecto. Vamos a... Está corrobando la información nueva, ¿eh? Bien, bien, bien. Ah, y el otro del Cúgat, el que ahí no sé si alcanza a ver. Exactamente. Está bien, sí. Sí, bueno, el tercer video ya lo habíamos... O sea, el segundo video que presentaron el día de ayer ya lo habíamos visto anteriormente. Hablamos de un video también grabado a través de un IR, pero con un fondo verde, en el cual se podían observar algunas luces, ¿cierto?, que en este caso el señor Ronald Moultrie, ¿cierto?, bautizó como un enjambre de drones que serían de origen civil. Un enjambre de drones, un enjambre, no estamos hablando de un drone, de dos drones, hablamos de un enjambre de drones en un espacio aéreo vigilado, privado, del gobierno de los Estados Unidos militar, que esté siendo violado por un enjambre de drones civiles, me parece tremendamente grave. Y me parece tremendamente grave que lo den a conocer, lo hagan público. Yo hubiera pedido cabezas dentro de los generales, ¿cierto?, del ejército de los Estados Unidos, porque en realidad no me pueden entregar esa explicación. En todas partes hay infractores. Claro, sí, se cometen errores somos humanos, pero reconocerlo y mostrar el video y dar esa explicación creo que va más allá de la propia inteligencia de ellos, creo. Lo que pasa es que el asunto de los drones o OAB, ya sea la fuerza militar que los pueda tener o los civiles que ya ha sido bastante masificado y las reglamentaciones de tránsito de este tipo de artefactos, es bastante complejo, dependiendo del tamaño, pueden ser detectados o no. Y esa cantidad de enjambres que dice Germán, igual es súper complejo. Y también pedir cabeza de quien está a cargo del espacio aéreo, estamos hablando. Si te acercas a Roswell, te detienen cuántos kilómetros antes de ingresar. Total. Hay mucha seguridad, pero si nosotros estamos hablando, por ejemplo, de Gray Patterson, que es una de las bases aéreas más connotadas dentro del ámbito estadounidense, del secretismo y también de la conspiración, también están súper protegidas. Pero también hay otros sectores, sobre todo Altamar, o en este caso Espacio Aéreo Estadounidense, en la cual tienen portaviones con aeronaves espectaculares, el F-35, el F-18, que están operativos y en servicio en caso de poder, hay alguna intromisión de algún artefacto hostil. Pero aquí parece que están súper relajados y solamente en las películas se ven que están 100% alerta. Claro. Y están solamente mostrando un team demo de una aeronave, pero no son capaces de actuar en el momento. Porque este tipo de situaciones, lo único que hace ver a la población es que estamos en presencia de artefactos no provenientes del ser humano y que vienen del espacio exterior. Porque si al ser humano, en este caso a las personas comunes y corrientes, le dices OVNI, UFO, UAP, para ellos siempre va a ser aliens. No sé si me entienden. Y ese aspecto va mucho más allá y hay que conllevar una investigación. Y lo que hacen en este momento es demostrar que ese enjambre de drones están violando un espacio aéreo restringido que pertenece al gobierno. Inclusive aquí en Chile se observa mucho ese tipo de anomalías, sobre todo en el espacio aéreo del sur, por embarcaciones y también drones particulares, sobre todo de pesqueras chinas, pesqueras extranjeras, a incluir a los chinos porque son los que tienen mayor cantidad de implementos de pesca y la mayor tecnología que son drones de búsqueda de catúmenes y también barcos científicos que también invaden el espacio aéreo nacional. ¿Y eso qué puede provocar? Una colisión de alguna aeronave civil que esté transportándose de una isla a otra o a alguna otra aeronave más grande, los Aiva 320, que son los que más se ven aquí en Chile, vuelos nacionales. Imagínense, cae un avión producto de un dron, ¿a quién van a culpar? Lo mismo pasa en Estados Unidos. Entonces también es como un poco de hermetismo y también decir, no son aeronaves alienígenas, sino que son artefactos desconocidos que no encontramos una explicación. Y entre ellas están los drones, porque no están regulados. No tienen identificación de aeronavegabilidad, no tienen una matrícula, matrícula electrónica que identifica la aeronave que se está moviendo, sino que cualquier persona está en un bote, en un barco, eleva un dron de gran envergadura y si hace escapotar un avión, la aeronave no más va a llegar. Yo creo que Estados Unidos está dentro de esa temática. No está aceptando 100% que sean alienígenas, sino que es algo desconocido. Y eso conlleva una investigación. Y a la vez también hay que tener en consideración que a pesar de la tecnología que tengan, los visores nocturnos, como lo que pasó con el triángulo que parpadeaba, que fue entregado por la Navy, que al final era un avión, que las luces de posicionamiento daban una impresión de movimiento del mismo objeto y la triangulación, o en este caso la forma física del triángulo, era una aeronave y que el IR daba esa forma. Entonces tienen que identificar. Y ese es el presupuesto que están pidiendo y eso es lo que quiere, en este caso, el gobierno estadounidense de identificar. Hay un detalle, Mario, te quería aportar algo al respecto. Toda la tecnología actual de la guerra electrónica moderna, hay aviones que no necesariamente llevan la luz de posición a la visual, la llevan a otro sistema. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Muchas veces, claro, por ejemplo, para justamente detectar situaciones anómalas, estamos hablando de arriba hacia abajo, ya no están usando las luces de posición como corresponde cuando son algún tipo de vuelo especial. También está notificado, no sé si me puede corroborar esto, Gustavo, en que usa las luces de posición de navegación de otra forma. Solamente se ve con sistema de visual o de vista nocturna. Y el piloto no más solamente pueden verse entre ellos las luces de posición, pero no así el ojo humano normal. Son otro tipo de luces de posición o luces de navegación que son solamente visualizadas por, valga la redundancia, un tipo de radar o un tipo de visor que solamente ve la noche. Y en el día también se podrían perfectamente no prenderla o en la noche tampoco podrían no prenderla. Depende de la función a la cual fueron mandados. Y hoy en día, como está la situación con el narcotráfico, con muchas otras cosas, tráfico de armas, tráfico de tantas cosas, traspaso de personas también, porque también es tráfico, esto lo hacen con luces apagadas, sin necesidad de que solamente los ve quien los tiene que ver, y en este caso está haciendo la torre de control, el tipo de comisión que van a hacer y por qué lo van a hacer y el sector que van a transitar. ¿Están así? ¿Puede ser eso, Gustavo? Bueno, la verdad es que es simple de pensar para qué están las luces de posición de la aeronave. Es simplemente para que otra aeronave la vea y la evite y evite la munición. Simplemente eso. Ahora, hay una serie de sistemas de detección para esos efectos y sobre todo en el caso nuestro ahora, en la zona norte, aviones de la PDI hacen vuelos nocturnos con infrarrojos y pueden determinar cómo la gente pasa. O aeronaves, la noche, que pueden atravesar nuestro espacio aéreo y aterrizar ahí y dejar todo lo ilícito que transportan. Lo que a mí me parece, siempre me ha llamado la atención, es que cuando aviones militares se encuentran con un objeto no identificado y se asombran primero que nada con el gran tamaño que estos presentan y después la forma que tienen poco a dinámica conocida y las velocidades que desarrollan, tanto de aceleración como de tensión y giros espectaculares, la autoridad pertinente recibe la información y simplemente dice, no sabemos lo que es. Y con eso se quedan tranquilos. No hay ningún tipo de investigación al respecto para determinar de qué manera esa operación desconocida afecta la seguridad de la operación aérea. Nosotros tenemos aquí en Chile una gran cantidad de observaciones y de casos donde un objeto no identificado ha estado a punto de esterear una aeronave de pasajeros. Y eso a la autoridad es también anecdótico el asunto, no podemos hacer nada más. Nosotros conversamos muchas veces con los pilotos de línea aérea y después ya de la interrogación oficial, por así decirlo, uno le preguntaba y bueno, ¿qué sentiste? ¿Qué sentiste cuando viste? Utilizaba una palabra bien criodía al respecto porque decía, nunca había visto una cosa parecida y nunca había tenido un surto tan grande de una colisión en vuelo. ¡Wow! Esas expresiones son dices de una forma tan espontánea y que determina una conducta muy diferente posterior a ese hecho del piloto o de la tripulación. Nosotros sabemos ahora, yo por lo menos ahora en la actualidad he sabido que nos estamos perdiendo, el CFA está perdiendo una gran cantidad de observaciones y de casos de pilotos de observaciones nocturnas porque no las reportan. No las reportan. Porque nunca ha habido a que la legislación nuestra la obligatoriedad de informar un avistamiento de Fanny porque la autoridad no ha legislado al respecto es decir, de estar obligados a informar y a propósito eso mismo con toda esta situación del Congreso de Estados Unidos una de las conclusiones que yo leí por ahí es que ahora los pilotos militares están obligados a reportar a la autoridad desgraciadamente militar cada observación que se produzca porque vaya a cabo una investigación. Ojalá que aquí en Chile alguna vez se logre una cosa apreciada sobre todo con los pilotos de linearias comerciales. Es correcto lo que dice don Gustavo de hecho dentro de digamos de los congresistas uno de ellos Adam Chip dijo las medidas que el Pentágono puede tomar para acabar justamente con el estigma de los pilotos denunciantes tanto militares como civiles y la comunidad de inteligencia tiene un papel fundamental en desempeñar una descontextualización y el análisis de estos informes o sea tal como lo hizo ustedes y yo también también están digamos poniendo un punto sobre esta ahí en la que declaran abiertamente de que es muy importante de que de que existan más denuncias o más avisos no sé si denuncia quizás sea el término más adecuado sino que existan más informes por parte de los pilotos y ante eso exacto reporte esa es la palabra exacta y ante esto justamente quería hacerle una pregunta volviendo al caso Cugar porque usted en un momento cierto nos hizo mención de que había o el piloto había dibujado lo que había observado pero cuáles fueron las declaraciones que hicieron ellos y lo que quisiera preguntarles si existen esas declaraciones cuáles fueron cuál fue la declaración de la forma que tenía lo que ellos estaban observando porque una cosa es lo que ellos estaban observando y otra es lo que estaba quedando registrado en la cámara IR son dos imágenes totalmente distintas ¿tiene usted antecedentes de esas declaraciones? Sí porque la recopilación de los antecedentes y mi investigación está está transcripta la conversación que hubo en la declaración y yo vi yo vi el dibujo digamos a lápiz todavía ni siquiera era un lápiz grafito lo vi de una forma así alargada un poco ovalada que era lo que él había visto entonces a mí me llamó la atención claro con lo que uno ve y vuelve a mirar en la videograbación pero sí están todos los antecedentes en una gran carpeta archivada en el cefá ¿pero recuerda usted algún detalle en particular de lo que ellos declararon por ejemplo algún detalle que le haya llamado quizás la atención por ejemplo no desafortunadamente yo no fui a hacer la entrevista sino que después revisando los antecedentes y los comentarios en el comité pero no 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 tengo recuerdo de algún detalle que me ha llamado la atención salvo las partes técnicas ya de de la filmación de la filmación y del caso ¿por qué le hago la consulta? porque según la información que pude a la que pude tener acceso estos pilotos el piloto y el técnico que estaba justamente en esta prueba con la cámara IR no eran novatos no eran novatos en el aire entiendo que ellos tenían un historial y tenían ya experiencia con respecto a vuelo ¿es tan así? yo creo que sí yo creo que sí que eran experimentados claro entonces eso perdón perdón adelante porque el vuelo el vuelo tengo entendido que era era un vuelo de patrullaje digamos patrullaje más o menos continuo o rutinario por así decirlo en la costa la costa nuestra por lo tanto la observación nos pidió sorpresa imagínense vamos a hacerlo todos los días este vuelo y en este sector y vamos mirando otras cosas pero otras cosas y de repente nos encontramos con algo ¿qué es eso? y ahí empieza toda una historia ahí empieza ya a mi juicio el enfrentamiento entre la tripulación y algo que nunca han visto y que no van a tener idea y no tienen una respuesta clara de qué pasa ¿de qué fue lo que vieron? exacto también me llama me llama la atención de que por ejemplo en otros casos hablo por ejemplo del caso en Perú cierto en el que se enfrentó efectivamente lo que se estaba en la joya en la joya en la joya del señor Santa María cierto en la joya donde hubo un enfrentamiento pero acá no no pasó nada quedó ahí desgraciadamente acá tenemos varios casos observaciones de un tiempo prudente digamos de varios minutos y de varios grandes minutos y que donde no hay reacción de interceptación de ninguna ¿por qué? porque no hay un procedimiento no hay un protocolo para esos efectos no hubo ni ha habido todavía yo recuerdo no estoy muy seguro del año pero hubo una observación aquí me parece que fue el 78 en el área terminal de Santiago o sea todo el espacio aéreo de Santiago cuatro y media de la tarde despejado hay un reporte de un avión que indica perdón hay una información una llamada telefónica a meteorología diciendo que estaban observando algo extraño en el cielo y que era una especie de de volantín digamos pero con la parte de atrás roja como si expulsara algo como un jet por así decirlo que se estaba desplazando en el área terminal de Santiago hay tráfico volando en la zona también lo reportan la torre de control de Cerrillo también lo ve la torre de control de en este caso era Pudahuel también lo ve Cerro Colorado no la torre de control de todo lado lo ve también no hay detección de radar en ese momento pero si había cuestión visual y eso estuvo por un espacio de 10 minutos o algo así y todo el mundo mirando y desapareció después y hay informes al respecto y hay una grabación de las comunicaciones entre el centro de control de Santiago con los aviones y que estaban indicando lo que estaban viendo entonces uno pregunta bueno y alguien llamó a la fuerza aérea o se reportó a la fuerza aérea para investigar a interpretar de qué pasa nadie y pasó y eso está está en los archivos está en mis archivos increíble me parece inaudito por decirlo menos así es realmente y así imagino que han habido otros casos también donde ha habido una nula respuesta por parte de quienes deberían estar al cuidado de nuestro espacio en ese sentido para mí mi gran preocupación hasta ahora es que hay muchas posibilidades ya no digamos muchas seamos cuidadosos con el lenguaje hay algunas posibilidades que haya un una un un choque en vuelo entre un objeto no identificado y una granada comercial y uno se pregunta qué respuesta daría por ejemplo a todo esto registrado por radar con las comunicaciones y todo eso de repente desaparece la señal radar del avión y un accidente aéreo con víctimas fatales etcétera permíteme don Gustavo disculpe que no moleste yo creo que ese tipo de situaciones va va a efectuarse una regularización por parte de los países en base a la defensa cuando como usted bien dice alguna aeronave capote hasta el momento no ha habido ningún tipo de registro hostil por parte de este tipo de aeronaves como lo que pasó en la segunda guerra mundial con los fighters como el caso de Thomas Mantle o lo que pasó en la base de la OIA en Perú con el teniente San Martín de eso de la joya me confundí con otra base eso entonces qué es lo que pasa con eso mientras no exista víctimas fatales y no exista alguna aeronave militar que caiga producto de este tipo de artefactos va a seguir siendo más de lo mismo o sea van a seguir ocultando información van a seguir vetando documentos y si hay algún tipo de indagación legal o en este caso de veritas como se dice vulgarmente va a ser bajo ese tipo de situaciones mientras tanto van a seguir dando solamente castillos en el aire diciendo no eso es desconocido pero no van a asumir realmente a qué corresponde o ningún país se va a oficial y lamentablemente existen los drones entonces día a día va a seguir aumentando ese tipo de situaciones imagínate a qué conclusión puede llegar uno cuando se pregunta qué autoridad aeronáutica civil o militar en el mundo va a reconocer que en su espacio aéreo bajo su responsabilidad un objeto no identificado choca una aeronáutica comercial con víctimas fatales ¿quién lo va a reconocer? nadie ninguno imposible entonces hay que tomar las medidas oportunas para que esto no suceda y una de las medidas que se nos ocurría a nosotros es mantener informados a los pilotos de estas situaciones que los que no creen mucho se den cuenta de que sus colegas están viendo cosas extrañas que han tenido experiencias que no no han podido o no han querido comentar o no han podido comentarlo con el resto y tomar acciones pertinentes o sea acciones más o menos que que la tripulación puede tomar para tratar de evitar una un riesgo en la seguridad del vuelo y que no los pide sorpresa pero eso tiene esas medidas tiene que tomar la autoridad pertinente para impartir las instrucciones ejemplo cuando un piloto de un avión comercial está volándose en un sector del país y observa una erupción volcánica está obligado a informar al control del tránsito aéreo ¿por qué? porque la erupción volcánica va a producir algún riesgo en la seguridad de ese vuelo si la ceniza ingresa a las tupines no se cae fija si hay cortante de picar de viento y la tripulación al aproximar a un aeropuerto sufre una descompensación en su vuelo o en plena en plena en vuelo recto y nivelado y el avión cae como dice la gente en un vacío y le cuesta recuperarse la tripulación está obligada a informar al control del tránsito aéreo para que el control del tránsito aéreo aunete la medida y le dé el aviso al resto de los vuelos que están en ese sector eso ya en contingencia de vuelos podría digamos recordar un montón de otros hechos como son el peligro aviario o sea las aves las aves las asignaciones del aeropuerto que ya han producido accidentes con con resultados fatales cuando un avión está aterrizando y pegando etcétera todas esas cosas son contingencia de vuelos que las tripulaciones tienen que estar advertidas que podría pasar y cuando hay indicios de ello toma la medida del caso eso va hablando en simple y debería ser también una medida y hablo ya quizá un poco más amplio como método global por ejemplo que dentro de los pilotos puedan existir términos que sean iguales para todos para que por ejemplo en una radiocomunicación en otro país cierto con un término que a lo mejor yo puedo utilizar en mi país y para que pueda ser entendido y comprendido también en otro por ejemplo por el controlador de radar sería importante también generar a lo mejor un léxico global para enfrentar el fenómeno cierto hay frasiología internacional por ejemplo si una aeronave está en una emergencia en emergencia grave hay una manera de decirlo y es utilizar la palabra Mayday el controlador que está vigilando ese vuelo al recibir esa señal de peligro para su vuelo él adopta toda la medida del caso despeja el área de ese avión y de la periodía absoluta claro para que aterrice y cuando aterrice él entierra prestarle todo el auxilio posible hay palabras de esas por ejemplo la otra es pan 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 es una frase que la tripulación de vuelo también puede emitir por fonía para recibir y que cuando cuando todos los bienes están hablando y todos los bienes están llamando a la dependencia de control se produce una gran contingencia de comunicaciones ¿verdad? entonces cuando alguien quiere una tripulación quiere dar cuenta de que hay otra aeronave en peligro y él observó otra aeronave en peligro hubo otras embarcaciones incendiadas etcétera él para poder avisar tiene que utilizar esa sigla también pan 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 y entonces todo el mundo se queda callado y él da la información necesaria era lo que tú hablabas ¿ve? hay fraseología al respecto que se pueden hacer ¿por qué no inventar una con respecto a un objeto no identificado? claro 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 sí buenísimo creo que pasa que el asunto de los objetos no identificados no está legalmente estipulado es un supuesto sin especulaciones exacto por eso por eso creo que pasa que siempre siempre se va a reglamentar algo cuando algo pase mientras tanto va a seguir ahí en las sombras y como la especulación como ciencia ficción o en este caso como algo comercial porque literalmente este tipo de fenómenos es algo comercial todas las personas en este caso aprovechan este tipo de situaciones para poder sacar a la luz lo que están ocultando lo que nos niegan buscando como una obligación de que nos digan la verdad qué verdad si ellos están encargados de la seguridad aeroespacial nada más no están a cargo de poder investigar si hay alienígenas o no por eso cuando pase algún tipo de fenómenos un accidente en este caso por algo no identificado se va a unificar la metodología de comunicación de navegación aeroespacial y van a estudiar eso como el Mayday pero en otro ámbito pero va a tener que ser reconocido algo algo foráneo existe entonces falta mucho todavía en el ámbito investigativo y aunque seamos investigadores independientes nosotros tampoco podemos exigir que nos llegue la información por algo somos investigadores y hayamos más dejemos que ellos hagan su trabajo y en el momento en que se estime conveniente lo van a mostrar a la luz mientras tanto va a ser un mero supuesto así es bueno tal como lo dice Mario el lenguaje convenio el lenguaje convenio tiene que activarse de alguna u otra forma en su momento Mario nos gustaría si nos puede podemos leer los saludos alcanzamos tenemos gracias saludos para Gustavo así que por favor sí a ver tenemos saludos por acá dice a ver buenas noches acá hay un comentario súper bueno que nos hablan desde ventanas no desde exactamente la quinta región de Chile dice buenas noches recién los encuentro si quieren ver los cuidos de tecnología no terrestre vean los cielos de la quinta región desde el cerro de la campana hacia la costa casi a diario se observan naves surcando los cielos muy interesante para quienes les gusten justamente de ver fenómenos ciertos de hacer vigilia quizás hay un dato muy 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 bueno para para tomar en consideración mira como en la marina que se ocupa la clave pam 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 es marinero sí con tres pan sí pam 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 sí exacto en relación a lo que recién estábamos conversando y por primera al tiempo ya nos quedan poquitos minutos le damos los nombres y bueno aquí hay un saludo especial también para para Gustavo Luis Carlos Sánchez Perry saludos Gustavo bueno escucharte muy interesante lo que dices ahí te está mandando saludos gracias Carlos saludo también para ti viene con su fan club también don Gustavo sí por favor un amigo de amor de muchos años un amigo bien excelente maravilloso Mario hacemos un recorrido por los nombres de las personas ¿alcanzamos? sí por supuesto saludamos a quienes estuvieron el día de hoy junto a nosotros acá en el Inmas acompañándonos junto a don Gustavo a Gemari a Pablo a Claudio Alcón a Rosario Borques a Keniero Negra también a quien más tenemos por acá a Gilda Carrasco a Donaldo Barroso con muy buenos comentarios a Luis Carlos Sánchez como decía recién Pablo saludando ahí a don Gustavo su buen saludo tiene que estar en pantalla sí o sí también a quien más tenemos por acá a Reynaldo Uribe gracias por estar junto a nosotros a Jimena Palma a Felipe Ríos con muy buenos comentarios a Rosario Borques también la había mencionado a Sergio Andron a Jaime Ramírez a Claudio Durán que nos ve desde Concepción del Sur de Chile a María Fernanda Lucero a Oscar Canibilo a Don Germán Manrique también dando vuelta también lo aprovechamos de saludar a Claudia Aguilera a Candy Araya y muchos otros más que espero me disculpen no poder saludar pero que estuvieron presentes junto a nosotros en esta nueva edición de Enigmas con esta interesante conversación con esta interesante temática que es aquello que sufre al cielo que hasta el día de hoy no tenemos una respuesta cierta a qué corresponde yo agrego dos que ahí pasaron también Carolina González de Punta Arenas y de San Bernardo también Susana Enrique mi hermanita que está ahí le mando un saludo y que se recupere pronto así que bueno hemos llegado ya casi al final le vamos a dar el tiempo a nuestro invitado para que esperamos que ahí está para que se haya sentido cómodo el día de hoy y también se haya explayado en lo que quería comentarnos referente a estos casos y las situaciones que han acadecido en el acontecimiento actual Gustavo oye vamos a dejar una pregunta antes de dar la palabra a Gustavo esto me llamó la atención y tengo que colocarlo así o así el caso de los F-5 Antofagasta a ver ¿lo va a leer? ¿el caso de los F-5 de Antofagasta? sí que conozco a uno bueno a uno de los de los cursetes de ese vuelo entonces a mí me llama mucho la atención porque a ciencia cierta se hace alusión de que no correspondía a nada anómalo pero tras bambalinas se habla así un encuentro de dos F-5 tigres segundos en ese tiempo con un objeto anómalo ahí en cielo Antofagastino yo creo que eso lo vamos a ver ahí para otro sí hay bueno en el F-5 sí lo podríamos tratar en nuestra oportunidad pero ahí hay varios pilotos que ya después que se retiraron dieron su testimonio al respecto de varios eventos que se produjeron ahí y algo bastante interesante porque las dimensiones indicadas por los pilotos que trataron de interceptar el no identificado son increíbles ni uno ni dos eran varios pilotos exactamente uno de los testigos uno de los testigos uno de los pilotos testigos dijo que era el porte de un portaaviones sí esa se me quedó Danilo Catalán Danilo Catalán sí está Gabriel y también Gabriel incluso algunos se fueron como instructores de vuelo a la escuela de aviación ya se habló bastante sobre ese caso y los cadetes de aquel tiempo igual después hablaron bastante los que se fueron los que se quedaron que después ya tenían un alto grado y muchas veces se les excavaba algunas cosas pero eso ya harina de otro costal ya son civiles ahora pueden hablar así que no hay problema en ese caso pero sí es enigmático así es le dejamos un tiempo 78 78 sí completos 78 dejamos un tiempo a un Gustavo para que le dé el saludo a la gente que estuvo con nosotros el día de hoy y el programa también adelante Gustavo bueno muchas gracias por la invitación tú decías cómo me sentí me sentí muy cómodo como en casa conversando con amigos y hablando de este tema tan interesante que yo creo que vamos a tener más información y muchas noticias de aquí para adelante con respecto a este fenómeno porque yo creo que ya se va a empezar a investigar seriamente por lo menos en uno de los países a los que nos referimos un saludo para todos los oyentes y será una próxima oportunidad por supuesto gracias Gustavo Mario González su tiempo ya y Germán también para ir ya a este programa Mario no solamente dar las gracias a Gustavo que nos haya acompañado al día de hoy porque este tipo de casos y de temas cuesta un poco poder plantear en pantalla sobre todo porque hay que tener una base fundamental para que respalde todo lo que uno dice muchas veces se puede hablar de UAP de UAB de TICTAC de Triángulos de Naves Cilíndricas y un montón de cosas más lo que hablan en este caso el Congreso Estadounidense y algunas autoridades que están son pertinentes ante este caso pero mientras nosotros no tengamos una base bastante fuerte para respaldar todo ese tipo de situaciones que a los que hay la misión de seguir indagando y seguir investigando nada más espero que algún día podamos tener esa magna respuesta de lo que todos esperamos pero mientras tanto vamos a tener que estar acá tratando de buscar información por todos lados así que con libertad me despido gracias a todo el público que estuvo presente y encontrarnos en otra oportunidad y gracias a don Gustavo por estar acá su experiencia lo americana que más podemos decir radiocontrolador aéreo esas cuantas cosas ha visto en pantalla y a la vez también con con prismáticos yo creo que eso queda bajo mil llaves pero esperamos verlo otra vez acá y a la vez también gracias al público que estuvo presente el día de hoy que hermana gracias a ustedes bien agradecer también a todos los que estudiaron en el chat a quienes nos acompañaron a por favor a don Gustavo también siempre es un agrado tenerlo con nosotros siempre aprendemos mucho yo me llevo varias notas de cosas que ha comentado que son tareas para mí para poder seguir aprendiendo así que agradecido de que nos haya acompañado bajo la contingencia si hasta hace un tiempo atrás teníamos quizás a principios del 2021 teníamos la puerta entreabierta con respecto al fenómeno y el mundo más oficial quizás hoy ya tenemos esa puerta un poco más abierta esperemos que en algún momento ya seamos capaces de poder conversar entre los gobiernos quizás más secretos y nosotros los civiles que en definitiva somos quienes tenemos más información incluso que ellos que en realidad ellos saben toda la verdad lo saben lo tienen más que claro pero no la quieren reconocer solamente eso un dato a partir de ahora del año 2022 se viene un nuevo proyecto de trabajo de creación de una actualización de una aeronave de origen chileno que es el Piyan se viene el Piyan 2 cierto por una empresa norteamericana que se llama Locket Martin que está trabajando y en Chile no solamente en el campo del área aeronáutica sino también en la marina ya está vendiendo incluso algún tipo de submarino y están en tratativas con el gobierno de Chile a tener mucho ojo con Locket Martin y de dónde saca el material y la tecnología con la que se va a fabricar este Piyan solamente eso lo dejo como tarea para la casa muy buenas noches gracias por acompañarnos en este deberían haberse quedado con el Turo Piyan deberían haberse quedado con el Turo Piyan y lo hubieran volado a los supertocados se lo aseguro ojo que el Piyan fue una de las aeronaves de origen sudamericano más vendido en la historia de la aeronáutica pero este Piyan 2 va a traer mucha más tecnología pero ojo con la tecnología que van a poner ahí exacto que va a la par con el supertucano sí pero más que la comparativa ojo con la tecnología que viene a eso voy esa es la tarea a eso voy da lo mismo la estructura es la tecnología 2022 así es bueno esto da para dar podríamos seguir pero vamos a hacer el transcurso de atento porque durante este mes seguramente vamos a tener un programa especial entre medio se nos viene algo importante que viene de Estados Unidos entre el 27 y el 29 vamos a tener alguna sorpresa que por el asunto de horario y tiempo no alcanzamos a sacarlo ahora en directo pero si lo vamos a tener en el transcurso de vamos a estar a través de la página de programa radial el mismo oficial ahí va a estar apareciendo estos detalles para engancharnos todos a una reunión tal vez más especial para ese día así es que quedan todos cordialmente invitados para el próximo miércoles como siempre en un nuevo programa de Enigmas buenas noches Gustavo Mario Germán gracias a todos por los que nos siguieron en este transcurso esta noche hasta la próxima en Enigmas chau chau buenas noches